Continuamos alumnos de TecnoTrainer con otro ejemplo de la que es la librería SkiaSharp. La verdad es bastante útil y la verdad es muy rápida. La diferencia de este ejercicio con el anterior es que vamos a ver otro tipo de manejo de eventos. En este caso los tres botones de aquí van a invocar el mismo evento y vamos a mandar un parámetro. Y vamos a ver también otra forma de manejar lo que es el canvas de SkiaSharp. Es un ejemplo muy sencillo, pero nos va a abrir un poco de horizonte. Entonces vamos a empezar. Como siempre, creamos un nuevo proyecto de Visual Studio. Y como siempre le ponemos un ejemplo, un nombre acorde. Muy importante tener siempre nuestra carpeta. Vamos a dejar que agarre la onda. Vamos a poner este SkiaSharp. Eventos. Hay una razón por la que a mí no me gusta. Ahí está en este nombre. Vamos a ponerle... A ver, pues lo voy a cambiar. Eventos SkiaSharp. Eventos, porque va a ser un evento compartido de estos tres botones. Es un ejemplo. Básicamente ilustrativo de otra forma de hacer las cosas. Ahora bien, vamos a crear. Hay una razón por la que a mí no me gusta guardar en escritorio o en mis documentos. Cuando uno maneja las cuentas de usuario de escritorio, eso están ligadas lo que es la ruta del ejecutable al nombre del usuario de Windows. Y eso nos da problemas. A la hora de, por ejemplo, hacer un software que tú quieres rutear, no sé, buscar una imagen y el pad, lo que es el pad de la aplicación, a veces se mete en conflictos con seguridad. Bueno, es un show, ¿no? Entonces, yo por eso siempre recomiendo, creen su carpeta en C2. No la pongan ahí en mis documentos o en escritorio. No. Luego les puede dar problemas, ¿no? Entonces, fíjense bien. ¿Qué tenemos que hacer aquí de inicio? Pues, ya se la saben. Aquí vamos, inclusive, a quitar todo esto sin el stack, porque no lo vamos a ocupar. Y vamos a, primero, a bajar nuestro Nougat famoso. ¿Cuál es? Pues es el SkiaSharp. SkiaSharp, que la verdad, tiene muy, muy buen, ¿cómo le llaman? Performance para dibujar gráficos. Recuerden, tiene que ser el que dice Forms, no bajen el otro, ¿no? Este es el tercer ejemplo que hacemos con SkiaSharp. Y el que sigue va a ser la clásica burbujita de nivel, ¿no? La para, para que usen los, pues, carpinteros, herreros. No es, digamos, tan exacta como una burbuja real, un nivel de burbuja, pero, pues, puede sacar de alguno que otro apuro. Entonces, ya tenemos aquí esto. Y, fíjense bien, lo primero que vamos a ocupar, recuerden que yo siempre copio esta línea. Y ustedes la tienen que declarar ahí. Y esta la vamos a poner aquí. Aquí. No, no, siempre la pongo aquí porque si copiara yo la otra línea, esta se va a nombrar diferente el proyecto, no la clase. Y eso nos va a dar problemas. Ahora bien, ¿en qué consiste la interfaz? Yo creo que si la copiamos de acá, podemos verla aquí, ¿no? Vamos a verla aquí. Si se fijan, lo que tenemos nosotros es un grid con dos, dos, dos partes, ¿no? El height, este 500 de aquí viene siendo la celda de arriba. Nada más tiene dos celdas. Y el de abajo, el auto, viene siendo la celda de abajo. Y tenemos dos stacks. Miren, este stack que está aquí nos está guardando lo que va a ser el canvas, donde vamos a dibujar. Coordenadas 0, 0. Y este de aquí es la otra coordenada, ¿no? La 0, 1. Línea 0, row... Columna... Bueno, perdón. Columna 0, línea 1. Por eso yo le pongo un color aquí para que ustedes no se confundan. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues poniéndole otro color. Y esta vez van a ver que este stack es este de aquí. ¿Qué otra diferencia tiene? Va a tardar un poco en actualizarse. Que si se fijan, tiene una orientación horizontal. Por eso los botones, estos tres botones, se van poniendo apilando, pero en horizontal. Entonces, ¿qué otras propiedades vamos a ver diferentes? Y es lo que yo quiero que quede claro en este ejemplo. Viene siendo el evento Clicket. Vean cómo es el mismo evento para los tres botones. El mismo evento para los tres botones. Eso, pues, vamos a ver cómo identificar ese botón que se le dio click. Y eso lo vamos a lograr con el parámetro, este, command parameter. Aquí me faltó una. Y vamos a mandarle este valor. Yo no recomiendo que usen acentos ya cuando manejen variables y cosas así, porque sí puede haber uno que otro truco raro en algunos sistemas. Por si las dudas, mejor no. Ya los leteros ya es otra cosa, ¿no? Entonces, agarramos este código, lo pegamos acá. Creo que ya más o menos queda claro. Ahorita lo podemos poner un poco más grande. Y fíjense muy bien, cuando ustedes lo vayan tecleando, lo vayan poniendo estos valores. Vamos a hacer un zoom un poco más. Creo que aquí, en lo que se va dibujando, pueden verlo más a detalle. Ahí está, ¿no? Fíjense bien, como cada uno de estos botones está dentro de esto, ¿ok? Y tiene un diferente texto y un diferente parámetro, ¿no? El texto equivale al parámetro nada más que aquí sin acento. Y otra, que todos comparten el mismo evento clicket. Esa es una parte importante. Fíjense bien, ¿qué van a tener que hacer ustedes para que esto funcione? Pues van a tener que acá, vamos a regresarnos a nuestro CS, declarar un evento así como este. Primero que nada, lo voy a poner así, lo voy a copiar. Y ustedes, vamos a ir al CS de acá. O sea, aquí está. Fíjense bien, lo voy a poner a pie. Ahí está. Button share click. Share se refiere pues a que está compartido por todos, ¿no? Disculpen mi Spanglish, ya la verdad está algo acostumbrado. Creo que, por más que quiera uno, hay cosas que es más fácil en inglés, ¿no? Ya está, aunque aquí voy a cambiar un poco la pichada. Vamos a hacerlo con español esta parte, ¿no? Ahora bien, fíjense bien, ¿cómo comprobamos que realmente sí se van a ligar los eventos a lo que es nuestro proyecto? Fíjense bien. Si nosotros le damos aquí igual, a ustedes cuando lo escriban, se fijan, aquí está el button share clicket. Se supone que ahí ya no lo reconoció, ¿se fijan? Igual, si ustedes quieren comprobarlo, pueden hacerlo con los tres, igual así. Ahora, ¿cómo vamos a comprobar o cómo vamos a diferenciar que yo le piqué al de la línea? Muy sencillo. Va a ir un parámetro en command parameter diciéndole que es una línea. Y eso, y eso va a entrar a este case. Este de aquí, miren. Entonces, ese parámetro, ¿ok? Command parameter. Si es círculo, pues manda a llamar a este método. Si es este, así. Ahora, vámonos por partes. Fíjense bien. Para que ustedes comparen cuáles son las librerías. Voy a copiar estas. Y lo voy a poner acá. Ahora sí nos vamos a nuestro código. Y voy a hacer esto ahora sí un poco más chico. No es demasiado grande. Voy a pegarlo. Van a ver que nada más son tres librerías. Miren. Estas ya están repetidas. Ustedes tienen que poner estas tres. Build Form Summoning Essentials, ¿ok? Ahora, para variables, en este caso, se puede decir en torno global para esta clase. Como es algo muy chico, pues la verdad sí se vale hacer este tipo de cosas, ¿no? Hay que ser bastante prácticos. El mundo exterior lo hace uno así, ¿no? Ahora, fíjense bien. Aquí vamos a guardar lo que es el ancho y alto de la pantalla. Y aquí vamos a guardar la vista, que es una vista muy básica. Ahora, fíjense bien. Al inicializar los componentes, vamos a hacer esos cálculos. Este es como el Form Blood que tenemos en Windows Forms. Y vamos a crear un timer para que esté refrescando la pantalla, ¿ok? Entonces, que es parecido al primer ejemplo que hicimos, que es la pelotita esa rebotando. Ok. Entonces, fíjense bien. Hasta ahorita ya tenemos ancho, alto. Se crea ahora sí el constructor de la vista. Se inicializa el timer. Esto es muy importante. Traten de conservar los nombres. Y, fíjense bien. Se va a refrescar en, más o menos, ¿qué vendría siendo esto? Esto era 60 veces por segundo. Esto vendría siendo 20 veces por segundo. Si no me equivoco, sí. Ok. Ahora, fíjense bien. Aquí nos está haciendo algo que no le está gustando. Como que me comí una llave. Ahí está. Lo bonito es dejar las llavecitas, ¿no? A mí, la verdad, llave nomás por eso no me gusta, por sus llaves. Y el lenguaje también se me hace innecesariamente, pues, raro. Pero bueno. Vamos a copiar. Fíjense bien. Vamos a crearlo una pintura nada más. Aquí no vamos a enfocar tanto en colores. Y la podemos poner aquí, por el nivel de la... Aquí está, ¿no? Ustedes, si quieren, cambiarle color a la figura, aquí está. Ahora, fíjense bien. ¿Cómo vamos a decidir cuál de todos los métodos vamos a usar? Fíjense bien. Tenemos aquí... Voy a acercarme un poco para que lo vean. Cuando ustedes le dan clic por allá, entra un try. Acuérdense que el try es el 007 para operaciones, pues, que pueden dar algún conflicto y poder cachar el error. Aquí, fíjense bien. Aquí está su catch. Y aquí en este parámetro viene lo que es la excepción. Sí hay excepción. Ahora, fíjense bien. Justo en el momento en el que ustedes le dan clic, se van a cargar algunas opciones. Aquí en la vista, esto la verdad es como recetita de cocina. Y, muy importante, entra aquí al switch. Si es un círculo, lógicamente va a invocar este evento aquí, el paint surface, que es dibuja círculo. Que si ustedes recuerdan, cuando lo corrimos, se queda anclado este método. Miren, se los voy a recordar para que vean. Es una parte importante y es lo que nos puede quedar más, como decirlo, en la memoria de este ejemplo. Fíjense bien. Vamos a correrlo ahí. Mero despierta. Si yo le pico círculo, fíjense bien. Este método, paint surface de círculo, se queda ahí. ¿Me explico? Si yo le pico acá, se queda el del cuadro y si yo le pico aquí, se queda el de las líneas. Entonces, ¿cómo logramos esto? Esto es una forma diferente de invocar el paint surface, que si se fijan, cuando yo estoy, el timer es el que está haciendo esa validación. Entonces, como el canvas está cargando, en este caso, este método que está aquí abajo, se queda anclado ahí. Fíjense cómo estos argumentos que están aquí, son los mismos argumentos que teníamos en el ejemplo anterior. Exactamente lo mismo. Entonces, es otra forma de usar lo que es el SkiaSharp. Entonces, fíjense, vamos a copiar este código. Que a mí lo que me gustó SkiaSharp es que, como les decía, me retornó a mis tiempos de TurboC de jugar con gráficos, ¿no? Entonces, fíjense bien. ¿Qué nos falta? Pues, lógicamente, estos métodos que están aquí. Yo podría hacer lo siguiente. Puedo escribirlo aquí desde cero o, fíjense, mejor lo que voy a hacer es esto. Me lo voy a traer de acá. Ustedes, miren, fíjense, aquí se los voy a pausear poquito. Chequen muy bien que tengan estos parámetros, ¿no? Para que sea válido el evento. Voy a copiarlo aquí. Voy a copiar de una vez todo. A ver, no tiene nada de chiste. Este es nada más un random para obtener coordenadas aleatorias. Y eso, eso, pues ya nos permite jugar un poco ahí con el refresh. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí, fíjense bien. Vamos a hacer un leve zoom. Vean cómo esta receta de cocina, ¿no? Es el... Limpia la pantalla, básicamente. Entonces, genera un objeto random. Bueno, crea un objeto random. Y el random nos va a regresar números aleatorios, ¿no? Aquí le decimos entre 1 y 8 va a ser el tamaño del stroke. Aquí, x1, x2, pues lógicamente son los dos puntos de una línea. Así como la fórmula de la secundaria, ¿no? Y dibujar la línea. Ok. Ok. Cada vez que hace un refresh, se suelta el random y dependiendo qué valor random, pues dibujo una línea lo que hay. Igual lo hace con el cuadro. Igual. La x, el width, la y y la h. Ok. Ahora, después de eso, y el círculo también, ¿no? Agarra x y y, que son lugares aleatorios. Y lo que es el radio, el radio del círculo también es random. Entra un valor entre 10 y 7. Si ustedes le ponen 1000 aquí, pues les va a dar un valor bastante grande. Ahora, canvas gráficos. Aquí dice que no existe. Vamos a ver. Podría ser porque aquí en el xaml y con esto se van a topar ustedes. Puede ser dos cosas, eh. Vamos a probar el método. Primero el método de todos los softwareianos, ¿no? Que es limpiar. Que esto, hay veces que sí. Hay que hacerlo en cada ejercicio. Y luego compilar. Ok. Pues como copié el código, ya no creo que sea algo tan... Ahí está. Ahí está. El clásico. Entonces, si se fijan, es un ejemplo muy sencillo. Lo que tiene que quedarles claro a ustedes es que la vista que se queda con el valor aquí, con este evento registrado, se queda anclada al refresh de acá. Es un punto interesante. Este es el mismo refresh que vimos en el ejemplo inicial. Entonces, si lo ejecutamos, vamos a ver qué tal nos va. Se fijan si es el nuevo proyecto, eventos de esquía. Y le picamos aquí. Vamos a ver. Vamos a dejar. Como es la primera vez que compila, pues ya se la sabe, ¿no? Tarda, tarda un poco más. El siguiente ejercicio vamos a hacer algo muy interesante que es... Ah, pues creo que ya les dije lo que es la... La... El nivel de burbuja. Que curiosamente todo el mundo cree que es con un giros... El giroscopio. No, es con el acelerómetro. Medio extraño, ¿no? Pero así es. Claro que algo debe tener que ver con el giroscopio del dispositivo, ¿no? Vamos a ver. Hay otros emuladores para esto, pero la verdad es mejor primero acostumbrarnos a esto, ¿no? Igual es nada más la primera vez, ¿no? Y va parando. Va a quedar... Sí, va a quedar corto el video. Ahí está, ¿no? Si vamos con círculo, ahí está, ¿no? Cuadros. Ahí está. Y líneas. Aquí, si ustedes quieren reajustar esto, pueden moverle ahí a los márgenes de los botones, ¿no? Ahora, nada más voy a hacer algo así rápido, nada más para que... Si ustedes quisieran cambiarle los colores aquí a la... A pintura blanca, bueno, no va a ser blanca. La voy a poner nada más por esta ocasión yellow. Así. Y nada más le vamos a cambiar un poquito el random hasta algo muy loco. 80, a ver, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Y aquí el width, los colores estos, ¿qué más le podríamos hacer? Aquí no hay mucho que hacer. Y lo que es el círculo, aquí sí, miren. Vamos a ponerle, miren, a ver qué hace. Vamos a ver si, si no... El, lo que es el tamaño de la... Del canvas se vuelve loco, pero pues, estamos probándolo. Supone que ahora va a ser pintura amarilla. Vamos a ver, ahí está, miren. Vamos a ver. Si pudo con el radio ese cuadro, ese no sé si no le movemos mucho. Y las líneas, ahí están, miren, líneas mucho más gruesas. Muy bien, con esto terminamos y nos vemos en el siguiente video.